Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxFar628 y hoy les traigo un plugin super chulo, super épico el plugin se llama Player Particles, es de Zongoda, nos vamos a pasar para aquí le voy a pegar un spoileazo así de entrada observen de chulo que está el plugin bueno este plugin nos va a permitir tener un menú de partículas muy OP soporta un montonazo de partículas, los jugadores pueden editar sus propias partículas este plugin es ideal para todo aquello que quieren fomentar las donaciones en su servidor es completamente gratuito antes de continuar con el video vamos a verlo todo, como utilizarlo, como ustedes pueden crear sus propias partículas, como editar los efectos de sus partículas, se puede hacer todo desde un menú muy intuitivo ya lo vamos a ver a continuación, no sin antes decirle que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda, que es un plugin de Zongoda este completamente gratuito y así como este hay un montonazo de plugins más les recomiendo que pasen por ahí, los plugins son todos compatibles con todas las versiones de Spigo, de Buki, de cualquier servidor de Minecraft ok, dicho esto vamos a dirigirnos a la página, aquí vamos a tocar un par de cosillas, la parte técnica ahí estamos este tendrán el link aquí en la descripción este es el player para ticles como verán es un plugin de la página de Zongoda completamente gratuito y bueno, nos dice básicamente que es un es un excelente plugin para darle un perk que es un beneficio a nuestros VIP para fomentar las donaciones en nuestro servidor cosa que les recuerdo que es muy importante si no consiguen donaciones en su servidor no lo van a poder mantener no van a poder pagar el dominio las máquinas ya se han dedicado a VPS a los admines no van a poder ser redituables los servidores entonces es muy importante fomentar este tipo de cosas tanto en los servidores premium como en los no premium ok y bueno, en este caso es amigable con el Eula que todos saben que el Eula es aquella entidad que regula todas las cosas que se venden en las tiendas de Minecraft y bueno, en este caso está de acuerdo o como sería la palabra es amigable básicamente es decir, está acorde a lo que exige el Eula en los servidores para que no sean reportables ok la verdad está muy chulo aquí tenemos un GIF para que vean algunas de las partículas que tienen acá están los comandos el comando que nos interesa a nosotros es este barra ppgui que es para abrir la guía y bueno, tiene esta otra serie de comandos que ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento y por aquí están también los permisos ok este permiso es el general que dará acceso a todo el contenido del plugin todos los comandos acceso a todas las partículas así que yo les recomiendo que este sea para los staff administradores mod owners etcétera y bueno, luego acá tenemos para ir dando a medida a los diferentes VIPs acceso a diferentes partículas también el acceso al editor de partículas a los grupos de partículas que ya vamos a ver que hay diferentes categorías de partículas de partículas y bueno, aquí hay más o menos una imagen de los GIF el tema de los styles me dice que hagamos click para ver como verán ahí tenemos GIF en el caso para ponerle a las flechas acá tenemos un logo de Batman custom de una partícula acá tenemos otras partículas partículas cuando se rompen los bloques como verán hay una barbaridad observen ese de chulo que está, está increíble hay un montonazo de partículas y es 100% gratuito así que la verdad esto es una pasada como siempre les traigo los mejores plugins así que nosotros vamos a subir ustedes pueden seguir viendo esto con mayor profundidad bueno, acá está todo el tema del source code de acceso completamente gratuito les reitero y ahora si nos vamos a ir a in-game a lo que a ustedes realmente les interesa ustedes dicen MacArthur 28 es hora de mostrar la mercancía y bueno, como verán la partícula nos sigue en este caso yo tengo una partícula especial con el comando barra ppgui se nos va a abrir el menú de partículas como verán acá me dice que yo tengo activadas dos partículas grupos guardados cero y efectos corregidos cero ok ya vamos a ver cómo funciona eso y acá abajo tenemos varios ítems bien tenemos por un lado el manager de partículas es decir el administrador de las partículas que tenemos actualmente en este caso yo tengo esta y esta si yo hago clic aquí en reset al partícula se me van a salir todas ya vamos a ver cómo tenemos que crear las partículas ya vienen un montón de partículas preconfiguradas que las vamos a ver luego acá nuestros grupos de partículas acá se irán agregando si creamos un propio grupo de partículas porque nosotros a una partícula random o default que elijamos se la puede editar una vez que se la edita se le puede ir agregando otras partículas y generar un grupo es decir que podemos activar muchas partículas al mismo tiempo y tenerlo al grupo ahí para no estar haciéndolo uno por uno nuevamente cada vez que queramos tener ese grupo de partículas en particular bien espero que se haya entendido eso ya lo vamos a ver también con más profundidad y luego los preset particles que por ejemplo acá tenemos el ángel acá tenemos el rainbow y aquí tenemos el rain cloud entonces si yo hago clic aquí en ángel se me va a desplegar esta partícula ven entonces si yo pongo ppgui de nuevo y me voy aquí a editar efectos primarios y por ejemplo el efecto primario serían las partículas que están primarias si yo quiero cambiar el efecto normal que tengo ahora a ver vamos a poner barra pp efecto primario vamos a poner angry villager ahí estamos como verán se va a editar lo que sería el efecto el primer efecto que teníamos y ahora tenemos así esa especie así de como cuando el aldeano se enoja que está muy chulo porque le da un efecto metalizado y de fuego entonces si nosotros vamos ppgui y acá el primario style podemos cambiarle por este por ejemplo esa es la corona ahí como se edita observen de chulo que está y bueno de esa forma vamos a ver ppgui podemos entrar acá nuevamente y hacer clic aquí y eliminar todo ok si nosotros hacemos nuevamente barra ppgui entramos aquí y hacemos clic aquí en crear nueva partícula esto está en inglés se puede traducir todo al español ya lo voy a mostrar desde donde quiero ver que se esté grabando todo bien correcto vamos a hacer clic en crear partículas como verán tenemos un montonazo de partículas disponibles yo quiero ponerme por ejemplo esta de entity effect y dentro de las entity effect por ejemplo esta de orbit y la quiero de color se puede seleccionar el color es increíble esto y también ponerlo en modo rainbow que sería intercalar entre todos estos colores acá seleccionaremos si queremos un color en particular acá si lo queremos en modo arcoiris que eso es rainbow es decir que vaya cambiando en diferentes colores y si no en random que va a saltear de un color al otro de forma más aleatoria bien entonces vamos a poner supongamos rainbow y vamos a ver ahora como se ha activado observen el efecto del rainbow vamos a apretar así F1 para verlo más chulo es como que es un degrade bien el color no va cambiando aleatoriamente sino que va cambiando la tonalidad a medida que va cambiando de color al mismo tiempo este es un efecto muy chulo muy chulo vamos a poner PPG de nuevo y bueno podemos editarle el efecto primario podremos agregar el de ojo el de TNT Explosion a ver si ahí lo podemos ver es una locura este bueno vamos a poner PPG no se ve prácticamente nada la cantidad de partículas que hay y si ustedes quieren cancelarla simplemente le dan al reset todas las partículas y listo vamos a crear otra más a ver una Dragon Brave a ver y vamos a poner Batman taran la estoy viendo por primera vez con ustedes estoy fascinado observen lo que es eso aquí vamos a poner una ah no ahí estamos miren lo que está la verdad esto no ha pasado Gordinfeld está sorprendido observen como mira como diciendo que son esas partículas y bueno se le puede cambiar por supuesto el color nuevamente si entramos aquí a editar el efecto primario ponemos Dragon Breath a ver efecto primario editar y ponemos Ambient Effect como verán ahí ahora tiro un efecto así como de humo observen oh lo chulo que está no voy a decir que no es toda una pasada y espérense agárrense de la silla porque hay un montonazo de efectos más bien vamos a limpiar todas las partículas vamos a crear otra nueva vamos a meter aquí y vamos a ver alguna que esté chula Dropping Lab a ver y vamos a poner efecto de invocación a ver que nos sale ojo se pone como una especie de esto creo que se va a ver mejor si me voy al pasto lo que va a ser más contraste a ver y yo me quedo aquí esta creo que es la estrella de la muerte como verán que chulo que está la verdad está una pasada esto sin lugar a duda le va a dar un toque único a su servidor lo va a hacer destacar de entre los demás créanme ídolos vamos a cambiar el efecto ahí efecto así de lava ahora con un poco de humo negro ahí parece un jutsu de naruto de sasuke vamos a poner acá y vamos a resetear esto nuevamente vamos a crear un efecto de golpe a ver este de paper bueno este está chula ya saben se las pueden editar desde aquí entran y la cambian por otra por ejemplo bubble blocks y ahora tenemos en vez del efecto que teníamos de golpe crítico ahora tenemos este de burbuja como si fuéramos nadando y me viene a la mente la cancióncita del mario pónganme en los comentarios si saben que tema es y se van a ganar de sorpresa es del mario viejo ¿ok? de los de la vieja escuela lo van a conocer vamos a poner pepe guía aquí vamos a ver por ejemplo las que ya están cargadas por defecto esta de arco iris miren esa chulada que lindo que está este efecto como va cambiando de tonalidad y va cambiando de color y gira la partícula por supuesto nos persiguen como verán si nosotros vamos en movimiento va a cambiar el efecto si nos quedamos estáticos va a cambiar también el efecto la verdad es una pasada todos los plugins de son godas son muy pero que muy chulos y bueno podemos editar los efectos primarios aquí en este caso podemos poner aleatorio para que los colores vayan cambiando como verán cambian de forma aleatoria ya no van de tonalidades el efecto este que está orbitando alrededor mío va aleatorio cambia de color según la ocasión como dice el tema vamos a ponerlo a particles y vamos a poner está la nube de lluvia tenemos ahí y bueno le vamos a dar un efecto más chulo vamos a ver si podemos editarla a la primaria el estilo a ver si podemos editar de ésta vamos a poner ahí batman y ahí que hicimos a bien estos son otros estilos diferentes acá entran en esta parte ponen crear nuevo y tienen todo esto para seleccionar es una locura blog burbuja nube crítico damage indicator este es el efecto para los arcos si no me equivoco vamos a poner este de spin ojo observen sus corazones negros ahí y acá tenemos una combinación de partículas de partículas entonces si nosotros entramos aquí a manager group save new group se nos va a guardar este conjunto de partículas que tenemos entonces ahí save new group dice tipe one world group name tipe cancel tipe one world one world ok le vamos a poner el grupo a le vamos a poner nosotros muy bien ahí se ha guardado el primer grupo entonces tenemos adentro de este grupo estas dos partículas y yo a mí me ha gustado esta combinación luego la puedo venir y buscar esperen te peguí simplemente me voy a manager group y ahí ya la tengo guardada como verán es muy fácil de hacer el tema este entonces yo entro aquí supongamos elimino todas mis partículas y vamos a crear una bien chula a ver me gustan las alas de ángel entonces me voy aquí y pongo las alas de ángel bien vamos a editar el efecto primario y vamos a cambiarle por fuegos artificiales a ver cómo queda y está chulo vamos a editarle a ver vamos a agregar una nueva partícula no vamos a poner a ver flame qué tal quedaría bien entiendo entiendo ahora hay que editar el segundo grupo a ver pulse observen eso y está chulo observan si uno sube cambia también el efecto parece que vamos volando al infinito y más allá me estoy copando con este plugin la verdad está muy chulo no me decir que no pongan aquí en los comentarios que le ha parecido y vamos a ver una cosita más pepe y entonces ahora yo lo quiero guardar pongo manager group save new group y entonces vamos a ponerle a esta vez entonces acá la tenemos yo puedo seleccionar la y se me selecciona la partícula que habíamos creado primero de prueba y si luego pongo pepe y en los grupos la ve ahí se nos selecciona la ve y de esta forma o poder crear nuestros propios grupos ok como verán es completamente editable se puede editar todo también tenemos acá que lo voy a mostrar por último antes de irnos o activar esto se dirige y se dirigen a la carpeta de su servidor carpeta plugin busca la carpeta player particles y acá tienen para editar con note pad plus plus un editor de notas muy chulo para editar el config tienen todo esto para editar y darle su toque único al plugin por supuesto luego tienen el preset groups que acá tienen la el rain cloud que la nube de lluvia el arco iris que vimos y el ángel que son estas tres ok si nosotros ponemos barra pp gui serían estas que están aquí y así como están esas también pueden agregar su propia su propio grupo de partículas como lo hacen vamos a copiar todo esto hacemos enter nos pegamos al borde y hacemos control b y acá le podemos poner dragón supongamos entonces el tipo del nombre acá le pondrían dragón aquí el permiso si requiere o no permiso por ejemplo vip o mega vip mega vip que los mega vip puedan utilizarlo punto partículas ese sería el permiso que requerirían para utilizarlo y bueno acá tienen los diferentes efectos que se pueden agregar y bueno de esta forma así se podrían agregar nuevos tipos de de cómo es que se llama este en nuevos tipos de partículas en la parte esta de presets y con el comando barra pp reload van a recargarlo y van a aparecer en el menú ok también qué más tenemos para editar si vamos para aquí tenemos el lan y acá pueden elegir entre en inglés en francés en ruso y eso debe ser de vietnam igual a estos archivos se lo pueden editar con notepad plus plus y traducirlo todo al español ok por defecto bien este de inglés así que a este lo pueden traducir al idioma favorito de ustedes y bueno hasta aquí va a ser el vídeo de hoy espero que les haya gustado este súper vídeo muy chulo ya saben aquí en la descripción a tener el link y también el link de la página de songoda vayan porque hay plugin como este gratuitos excelentes y yo también en mi canal he subido un montón de reviews de plugin de songoda que es como la nueva página de espigot de bukit donde hay un montonazo de plugin ok saludos a briana también les quería decir que no se olviden que aquí abajo tiene el botón de suscribirse y de activar la campanita para no perderse ningún vídeo aquí vamos a hacer esto y vamos a desactivar esto tiene la campanita y el link de suscribirse el botón de suscribirse aquí en la descripción van a tener todas las informaciones mis redes sociales etcétera ok su like comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima nos vamos a despedir con este efecto chulo que hemos creado adiós chau chau adiós chau 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 chau